Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando muy pero muy bien. Hoy me levanté y vi eso de que hay armas nuevas en el test server y son de corta distancia o algo así, no estoy seguro. Ojalá, ojalá que cuando salgan no vayan a reemplazar a las Sónicas. A mí me encantan las Sónicas, pero bueno, ¿cómo la estás pasando? Déjame en los comentarios cómo la estás pasando con el juego. Ya hubo el balance de la smoot, siguen siendo bastante fuertes, pero bueno, digamos que poco a poco uno se va adaptando si eres nuevo. Y hoy te voy a hablar de un top, un top de qué robots comprar en el juego. Me voy a basar en tres aspectos que son sumamente importantes. ¿Tú sabes cuáles son? Déjame en los comentarios mientras te los digo. Un aspecto, ya han sido balanceados, han sido balanceados. Segundo aspecto, tienen un piloto legendario que los vuelve súper letal. Y tercer aspecto, funcionan en ligas bajas, ligas medias y ligas altas. Esos son tres aspectos que tú siempre tienes que pensar cuando vas a comprar o bueno, sacar un robot del taller. Sí, y hay un aspecto que te voy a dejar como comodín, que de verdad que es también bastante, bastante importante. Funciona siempre con las armas nuevas. Joder, no todos los robots funcionan con las armas nuevas. Y hay algunos que necesitan armas específicas, pero estas opciones funcionan con todas las armas nuevas que sean de corta distancia. Ok, vámonos con el top 5. Y ojo, también te voy a decir el piloto y los móvulos pasivos. En el top 5 voy a dejar al Behemoth. El Behemoth se volvió una bestia cuando recidió el bufeo de poder caminar con las cuatro armas activas. Este piloto le da unos punticos de defensa bastante, bastante jugosos. De verdad que esta opción es extremadamente letal, súper letal. Yo te la puedo recomendar con Redeemer, con Sónicas, Lanzallamas. De verdad que estas armas hacen un daño descomunal y a mí en lo particular me gusta mucho. El lado negativo, porque todo tiene un lado negativo. Joder, son cuatro armas pesadas. Cuatro armas pesadas prácticamente es como subir cuatro robots de nivel. Así que este proyecto lo dejo en el puesto 5 porque es extremadamente costoso. Sí, es extremadamente costoso y ese es el lado negativo. Ahora, los módulos me gustan mucho. Así como lo ves, nuclear amplifier, unidad balanceada y las stand. Podrías cambiar las cosas si le podías quitar algo allí y colocarle según tu liga, pero así funciona muy bien en ligas altas. Déjame en los comentarios qué opinas tú del Behemoth y cómo lo estás usando. Cómo lo estás usando. Súper importante. Sí, en el puesto 4 voy a dejar al Tiffon. ¿Y por qué piensas que dejo el Tiffon en el puesto 4? Por lo mismo que el Behemoth tiene cuatro armas medias. Estas opciones siempre salen muy costosas de nivelar. Por eso está en el puesto número 4, por ese pequeño problema. Pero se ha vuelto, escucha bien, se ha vuelto una bestia con este piloto. Próximamente voy a traer un vídeo, pero aumenta 25% el daño durante 5 segundos cuando activas la habilidad. Sí, de verdad que es una bestia con armas sónicas, con las escopetas nuevas, esas que se llaman Mase también. Pero bueno, este top es para la gente haga su proyectico en el hangar sin nerfeos. Sí, sin nerfeos. Los módulos, bueno, yo le colocaría estos en ligas altas, pero también haría algún cambio y le colocaría ese que se llama Fortifier. También funciona muy bien así, quizás como un last stand, pero ya eso depende de tu liga. En liga alta esto funciona muy bien este 2022. Déjame tu opinión del Tiffon. Esta me encanta porque es la única edición especial que tiene una skin. Es decir, es edición especial y aparte tiene más durabilidad. Joder, es verdad que este Tiffon está pasadísimo. Sí, en el puesto número 3 voy a dejar al Invader. Joder, el Invader. Sí, el Invader es una excelente opción. Yo lo he estado usando muchísimo y me atrevo a decir que con este piloto le va súper bien. Sí, coloqué a Manny porque en el ejemplo tengo las tóxicas, pero también puedes colocar las lanzallamas. Entonces este piloto va a funcionar bien con cualquiera de esas armas. ¿Cuál es el lado positivo? Bueno, el lado positivo de este robot es su habilidad de salto. Puedes abarcar mucho espacio y aparte también suprime. Sí, eso digamos que es lo que más me gusta. Aparte que es un tanque. Ojo con esto, como él es un tanque, te recomiendo en los módulos pasivos maximizar ese aspecto. Yo le coloco dos Heavy Armor Kit y un uno de estos que se llama reparación amplificada. Sí, de verdad que es súper, súper importante volverlo un tanque para que aguante la pila. Al menos en Liga Campeón necesitas tener muy buena durabilidad porque ya sabemos que hay armas que hacen demasiado daño por segundo. Las armas, bueno, las tóxicas son las que más me gustan. Ya también han sido balanceadas, pero no están en el taller. Espero que más adelante salgan. Sí, espero que más adelante salgan. ¿Qué te pareció este top 3? ¿Te lo imaginabas? Dime si no te gusta alguno. Dime por qué. Sí, y en el puesto 2. En el puesto 2 voy a dejar al Scorpion. Muchísima gente lo odia. Dice que es para mancos, pero tú te tienes que enfocar en algo que lo hace súper bueno. Joder, este Scorpion con SonicCast se baja a un Fenrir, pero súper, súper rapidísimo. Sí, de verdad que me encanta. Si utilizas un dron, trata de utilizar un dron con efectos negativos, pero esta opción es sumamente letal. Las armas sónicas siempre te van a funcionar con este Scorpion. En el piloto yo digo que este es el mejor. Sin duda alguna te da unos pocos segundos de sigilo, pero a veces, a veces, yo ejemplo, yo cuando veo que un Scorpion hay un robot por allá y se pone en sigilo de repente, digo, joder, quizás sea un Scorpion y ya estoy alerta al ataque. Sí, digamos que tiene ese lado negativo también. Ya la gente que sabe jugar se da cuenta de esos detalles, pero sin duda es el mejor piloto. Ahora, los modos pasivos. Anticontrol. Sí que necesitas eso. Anticontrol para que no te quedes allí pegado cuando utilizas la habilidad, porque él se teletransporta y luego se devuelve para que no te apliquen un pulso electromagnético, pues tiene algo que te proteja. De verdad que yo utilizaría también, ojo, Face Shift y Anticontrol para protegerme de esos efectos negativos y del pulso electromagnético. Sí, pero así funciona muy bien en Liga Campeón. Sí, en Liga Campeón funciona extremadamente así, porque mucha gente no usa el pulso electromagnético. Entonces, así te va a funcionar excelente. Sí, ok. Pasamos con el puesto 1. Joder, ¿por qué Herro Habana es el puesto 1? Actualmente están las naves nodorizas y hay demasiados tanques. Revenant, Fenrir, la bolita está Skyros y esta opción es extremadamente letal. Ojo, extremadamente letal. Son tres armas sonicas medianas. Hacen un daño descomunal, pero ojo, necesita su piloto legendario para que funcione bien. Te va a dar en total tres habilidades. Sí, ok. Fíjate. Así lo estoy usando con Ravana en Liga Campeón. Sí, una Repair Amplifier, un Núclea Amplifier y un Anticontrol. Sí, si te preguntas por qué el Anticontrol, porque lo utilizo cuando me paralizan, tengo el Anticontrol y si me vuelven a paralizar, tengo la habilidad y de eso es que te quería hablar. Sí, este es el puesto 1. Tiene una habilidad que se llama trascendencia y de verdad que es súper importante. Si te lanzan una nave de Orión, aplicas trascendencia, aumentas la velocidad y te escapas. Este sin duda es el mejor proyecto que puedes sacar y comprar en el taller. Sí, sin duda alguna es la mejor opción este 2022 y a futuro también te va a funcionar. Funciona en Ligas Bajas. Yo lo comencé usando con Punisher y luego pasé a las Sónicas. De verdad que te lo recomiendo totalmente. Sí, bueno gente, déjame en los comentarios qué te parece estas cinco opciones de robots que puedes comprar y de una vez te estoy diciendo qué armas. Si ustedes se preguntan tantas Sónicas es porque las Sónicas son las que mejor funcionan en Ligas Altas, pero a veces pues hay otras opciones acá que puedes utilizar dependiendo del modo de juego. Yo le colocaría este Tiffon Pulsar y la Wasp porque funcionan muy bien en si vas a campear. Sí, acá yo le colocaría también las Lanzallamas o las Sónicas. A este amigo sí trataría de dejarlo con estas Sónicas. Sí, porque sí, porque es la mejor opción y aquí puedes utilizar cualquier arma que sea de corta porque te va a funcionar Són 4 y a este también lo dejaría con Sónicas. Me despido gente, que la sigas pasando muy bien, no se te olvide darle like y suscribirte al canal. Bye, bye.